¡Bienvenido! El miércoles dio 31, con motivo de la noche en negro, y si la meteorología lo permite, haremos este programa en el exterior, en el paseo de Almería. Como nos pillan, Dita, como hoy, con el frío que hace el viento, ya nos vamos a enterar. Han programado una serie de actividades, el día lo presentaba en rueda de prensa, y por recordarles solamente al comienzo del programa lo que hay preparado, sirva esta promo. Lo vemos. Adelante. Se lo iremos recordando y contando. Bueno, como digo, el miércoles es noche, la noche de Halloween, y estaremos en esa noche en negro en el paseo de Almería. Almería, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. La de la chuletilla, la del papelito. Sí, la del papelito. En el nombre de dos fotógrafos que no se han olvidado, Rogilo Cano y Raquel Ferrer, que tienen mucho que ver con una sesión de fotos. Sí, sí. Ahora, pues, de boda, como cada lunes al comienzo del programa. Me he encontrado con... ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Anne-Stefanía-Legua-García. Almería, que es el nombre artista. Almería, que es como se escribe. Es el nombre artístico, una pintora que creó incluso, bueno, su propio estilo, el lag nabú andaluz. Sí. En alguna ocasión hemos hablado contigo, yo por la vez, que nos conocemos hace unos cuantos años. Y también hace unos cuantos, no muchos, pero hace ya cuantos, dos, tres años decidiste lo que haces en el lienzo, pasarlo al mundo del diseño. Sí, hace más, desde el 2012. ¿Desde el 2012? Sí, sí, sí. ¿Seis años han pasado ya esto? Sí, sí, ya. Es que pasa el tiempo. Es el concepto de moda para llevar, ¿no? Sí, el arte para llevar, sí. Sí, sí, la fusión entre la moda y el arte. El arte para llevar, efectivamente. A principios de mes has estado en Alicante. Sí, en la Alicante Fashion Week, la semana de la moda de Alicante. Que fue una experiencia... Y vienes encantada. Sí. Fue genial, estupendo, de verdad. Entre la organización, que fue perfecta, yo aluciné. Siempre en contacto con una de las organizadoras, Natalia Torres. Además, son encantadores de todo el equipo. Y ahí, pues, preparan todo. Entonces, yo tenía que ir solamente... Fue seleccionada, porque hay una selección. Fueron 28 desfiles en dos días. Y entonces yo tenía que ir solamente con la ropa. 12 looks, le llaman looks, para primavera-verano 2019. 12 looks que no han desfilado nunca. Y que no han estado nunca en periódicos ni nada. Así que, pues, yo como diseño, pero también... Bueno, soy la pintora y estampo mi arte sobre la tela. Y eso es. Diseño la ropa. Y después, corte y confección, lo hacemos nosotras también, mi madre y yo. Claro, que ya me he puesto con la costura. Todo queda en casa, ¿no? Y todo queda en casa. También todo tu propio taller. Tienes, por un lado, el taller de pintura y el otro, el taller de moda. Sí, sí, pues, la mesa de dibujo es la que sirve para cortar la ropa. Así que... Creaste incluso tu propia, digamos, marca, que es Akesa y Godiva. Que, por cierto, cabe recordar que son los dos nombres de tus... Dos de nuestras perras. La galga Akesa, que es la perra de mi madre, y mi podenca, Godiva. Así que, Akesa y Godiva, nuestras perritas. Bueno, sigues pintando, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo un cuadro enorme, sigo con este cuadro. Estamos preparando un... Alguien me está organizando una exposición en París. No sabemos para cuándo, porque eso lleva su tiempo. Así que sí, la pintura sigue de todas formas. Sí, tiene una pintura la tuya que no pasa desapercibida. No. Imagínese, si eso lo pasas al mundo del diseño, al mundo de la moda, en fin, en tela... Claro, que ha llamado mucho la atención, porque es un estampado único en el mundo, ya que es mi arte, y mi arte es único en el mundo, el Art Nouveau Andaluz. Pero es así, puede gustar o no, pero es único. Ah, claro. Es tuyo, es del Mariano. Es mío, y lleva, pues se lleva muchos colores, muchos dorados, y bueno, pues he hecho todos los looks que he hecho, realmente, se llamaba, la colección se llama Canción de Primavera. Vamos a ver algunas imágenes, fotografía, algún vídeo que hay por ahí también. Vale, para ver un poco, eso he hecho también vestidos largos, que eran los tres que terminaban el desfile. Es un pequeño vídeo que grababa uno de los espectadores. Entonces, eso es el carrusel final, cuando pasamos al final con todos los vestidos, un vestido con cola, que era el que terminaba el desfile, realmente, y las chicas también les he hecho desfilar a mi manera, entonces que sean ellas mismas, con sonrisa, con desparfajo, con... Bueno, diferente. Entonces, me has comentado antes que esos 12 looks que te pedían, hasta ahora no habían sido, no se habían visto, no habían subido a pasarela, no habían desfilado nunca en pasarela, ni he estado en periódicos, o prensa, o televisión. Eso, bueno, una de mis modelos que desfila aquí conmigo, Laura, pues ha estado también conmigo en la Fashion Week de Alicante, entonces son algunos de los looks que me he hecho. La idea es súper original, en fin, ya puedo decir. Eso, realmente, arte para llevar. Yo creo que la obra de Almerianés lleva muchos años pintando, lleva muchos años pidiendo la Almería, desde luego, ya lo creo. Y la hemos hablado con ella, por lo menos yo, en este plató he estado más de una ocasión, ¿no? Aquello de ver su pintura, que llama mucho la atención, de pronto verla plasmada en el mundo de la moda, ¿no? Claro, es genial, la verdad, es que da aún más vida, porque en vez de solamente estar en unas parretes, está en la calle. Claro. Eso es diferente. Y para, además, bueno, es una ropa que se confecciona por encargo. Esto es para el año que viene, entonces, para ser una invitada perfecta para una boda, un bautizo. ¿Por qué cosa? Pues, se me pide el modelo en la página de Facebook y ya lo hago en la talla S y me huele. Claro. Así que... Son piezas únicas y originales. Sí, 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 porque aunque lo rehaga, de todas formas nunca va a ser lo mismo, está hecho a mano, está hecho en casa. ¿Qué tipo de tejido? ¿Qué tela usas? Entonces, estas, todas estas han sido hechas con poliéster, se estampa en granada, pero también se pueden hacer en seda italiana o lana italiana, eso que se estampa en Cataluña. Así depende después, los precios difieren también. Encarece, que si es seda, encarece el precio. Claro, eso es normal. Pero, bueno, sí. Qué chulo, ¿no? Qué pasarela más auténtica que... Es una pasarela enorme. Es una gran pasarela, ¿no? Y con mucha gente, además, el día anterior fue Francis Montesinos que desfiló, entonces, alto nivel. Es un nombre propio que tiene tirón. Claro, claro. Y además, algunas de las chicas que han desfilado para mí, pues han desfilado para Gata Ruiz de la Prada, en el Momad hace poco, la que lleva el vestido verde desfiló en el Momad y otra de las chicas también desfiló en Barcelona, en la pasarela de Barcelona, de la Semana de la Molda de Barcelona. He tenido entrevistas televisivas, dos entrevistas televisivas y además he tenido, pues, el catálogo, es realmente impresionante. Viene muy ilusionada, ¿eh? Muy, muy ilusionada, repito, el año por el que llevo, eso asegura. Y ahora aseguran, pues, Murcia y vamos a ver para Otas, es lo bueno que eso es un empuje para Otas. ¿No estaban acostumbrados a que estas cosas ocurran aquí, a que irse fuera a ver esto o qué? Pues aquí, la verdad, la mayoría del tiempo no se va mucho, no se abre mucho ese problema, pero lo bueno es abrirse e ir más afuera porque se necesita. Y sobre todo, yo quiero que mi arte se vea por todo el mundo, no solamente en Almería. Se puede ver en un cuadro colgado en el salón de casa o se puede ver en un vestido, como acabamos de ver. Como acabamos de ver. El proceso, por curiosidad. ¿Vuelves a pintar lo que has hecho primero en el cuadro, en la tela o es...? Lo que hago es que yo hago un diseño de un vestido, un pantalón, da igual. Y entonces yo miro mis cuadros y a ver qué parte de un cuadro voy a utilizar como estampado del diseño. Vale. Y cuando ya tengo eso preparado, pues con Photoshop preparo la tela, que sea 150 de ancho, por ejemplo, con los metros que quiero de largo. Y esto se manda, esa foto se manda a Textilfy, que es la empresa en Granada que hace la impresión. Se pide, tienen diferentes tipos de tela y se pide el tipo de tela que se quiere. Ellos hacen la impresión en la tela, después me devuelven la tela y pues hago el patrón del diseño que he hecho, lo pongo sobre la tela, mi madre recorta y después yo coso, pero todo lo que es bajos, por ejemplo, hechos a mano, mi madre lo hace o hemos parado el vestido largo de cola, hemos tenido que poner encaje y eso se fue poniendo a mano también. Y bueno, pues hacemos un equipo... Ahí la cura es entre las dos, mano a mano, ¿eh? Sí, 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 mano a mano. ¿Tienes conocimientos de patronaje, de diseño? No. ¿Tampoco, no? Un año y medio no sabía hacer nada. Y sí, es que uno de los talleres donde hemos ido nos ha dicho que, porque tenía un desfile el año pasado y nos ha dicho que no tenía su clientela y no tenía tiempo para lo nuestro, así que, bueno, pues al final he dicho a mi madre, me voy a poner a coser porque no hay remedio. Pues ya está, dicho y hecho. Si no hay sitio, pues no hay. Así que me he puesto a coser. Siempre ha sido una mujer muy inquieta y muy creativa. Sí, 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 me gusta aprender y además siempre he diseñado, porque en mis cuadros cada personaje tiene un vestido diferente, las chicas sobre todo, los chicos llevan capas la mayoría del tiempo, pero los vestidos son todos únicos. Y entonces, bueno, pues ella era... ¿Qué te decía el personal cuando veía ese estampado? Pues al parecer hemos conocido dos chicos ahí en la Alicante Fashion Week y ellos estaban en el público cuando hice el desfile y la gente comentaba, preguntaba si era una diseñadora italiana, por la música y por los estampados y el estilo que era más bien de los 50, 40, y entonces pensaban que era una diseñadora italiana. Así que la música también, como he cogido lo que me gusta escuchar, de Otis Reading, bueno, lo que me gusta escuchar. Y entonces, pues eso también era una música diferente. Las chicas las he hecho desfilar como me gusta, con su personalidad, con una sonrisa, porque he visto otros desfiles de ella y era muy... no sé, que era muy robótico y eso no me gusta. Bueno. Y he dicho con... ¿Esto eran los primeros días, el primer día de semana de este mes de octubre? El 7 de octubre he tenido... Sí, 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 he tenido el desfile, pero el 4 y 5 he tenido el Pop-Up Store, que era un stand donde se podía ver la rama y hablar con gente. Me llama la atención que durante estos días no he visto nada, en medios locales, en prensa, de ningún tipo, no he visto nada sobre esto. ¿Por qué los conocemos y me mandan la información? Claro, claro, bueno, porque hay problemas de... no sé cómo decirlo, pero aquí sé que la gente no te ayuda mucho si estás en el mismo... como estoy en la moda ahora, pues lo que es moda no te va a ayudar, al contrario. ¿Sí? No, sí. ¿Estas cosas ocurren? Es muy cerrado. ¿Esto ocurre? Sí, esto ocurre en Almería, esto ocurre en el arte también, y fue la diferencia en Alicante, al contrario, lo bueno es que todo el mundo se ayuda, por eso funciona, es que todo lo que es el mundo de la moda, pues además hay los fotógrafos, los diseñadores, hay la televisión, todo, han hecho un conjunto para ir más lejos, no solamente quedarse en Alicante y para que todo funcione, y aquí es al contrario, no te ayudan, al contrario, no quieren que vayas más lejos, entonces, bueno, pues, de todas formas, yo sigo, yo... Y ahora mismo estamos preparando una sesión fotográfica de los looks con algunas modelos que trabajan para mí, con Rogelio Cano y Raquel Ferrer, que son estupendos fotógrafos, tienen fotos magníficas, y además nos entienden, nos gusta trabajar, ni unos, porque mi madre y yo nos gusta trabajar con ellos, porque saben realmente lo que buscamos, lo que queremos, y son artistas. Bueno, oye, contame, volviendo al óleo, a tu pintura, esta exposición que se está preparando quizá para la primavera del año que viene, por ahí... Sí, no sabemos exactamente, es que sí he conocido a una persona francesa que, bueno, le ha encantado mi arte, y entonces está buscando para organizar, que vive en París, pero tiene una casa también en Castellarrey, así que quiere preparar, organizar algo en París, y bueno, pues vamos a ver, no sabe exactamente cómo hacerlo, y está hablando con otras personas, y ya... En Castellarrey, que es donde vives, donde tienes tu cuartel general, tu taller, y demás. Sí, sí, mi cuartel general. Cabe recordar, que esto, no sé si de las primeras entrevistas que hice yo con... ¿A quién lo has contado, creo, en este plato? Fue tu abuelo y un socio de tu abuelo los que... Levantaron Castellarrey, y bueno, el rey porque luego es el apellido francés, que significa el rey, y ya está el que era el socio, pues Castellarrey, así fue. Ahí está la nieta del promotor, ¿no? Del creador de Castellarrey, que es como conocemos a esta organización, un sitio chulísimo. Sí, está genial, está genial, y para pintar, para un artista, por ejemplo, si se gusta la tranquilidad, y la belleza, y el bienestar, es ahí. Oye, estaría muy bien ver este desfile que has hecho en Alicante, aquí en Almería, una pasarela, ¿verdad? A mí me gustaría, y tener la exposición, exposición de cuadros con desfile sería genial, eso sería una buena cosa. A ver, ¿qué pasa? Lo vamos contando, ¿vale? Vale, vale, sin ningún problema. El art to wear, el arte para llevar, que es el concepto, ¿no? Lo que se puede ver en un cuadro, que es lo que ella convenció, su carrera pictórica, lo pasó al mundo de la moda y lo plasma en la ropa, en la tela. Gracias por la visita, enhorabuena. Pues muchas gracias por la entrevista, siempre encantada. Hasta la próxima, Almería Né. Hasta la próxima. Juan Domínguez, un par de exposiciones fotográficas, una se inauguraba el viernes por la tarde, que no pudimos asistir, y otra el sábado, que evidentemente no tenemos programa y no pudimos ir a ella. Así que vamos con la primera de las exposiciones, que tiene como protagonistas a algunos de los socios, no sé si a todos, del grupo Indalo Foto. Museo de Arte de Almería, Espacio 2. Bienvenido, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo hemos tenido que cambiar el atuendo del viernes que andábamos con jersey de manga corta? Al día de hoy, bastante fresquito por las calles almerienses. Sala Jesús de Percebal, Espacio 2, del Museo de Almería. Aquí estamos para hablar de la exposición que se inauguraba el pasado viernes a las 8 de la tarde. El viernes tuvimos una tarde muy, muy ajetreada, y ese es el motivo que nos ha hecho que lo dejásemos para hoy lunes, pero al fin y a la postre lo que se trata es de informar, y ello es lo que vamos a hacer en los próximos minutos con nuestros invitados. Don Juan Manuel Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tener aquí a los amigos de este grupo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, tenerlos por segunda vez, en un corto tiempo, y con una previsión de vuelta. Amenazan con volver en todas las cosas porque estamos encantados de que estén con nosotros. Carlos Sánchez, el concejal, el otro día lo decía en la inauguración de la exposición, para nosotros es un auténtico placer acoger, yo creo que a uno de los grupos más numerosos y además más veteranos de esta tierra en el campo de la fotografía, el grupo Indalofoto. Pues si da usted su permiso vamos a saludar a su presidente. Hombre, faltaría más. Yo la verdad que cuando hablo con Luis de la Poza tengo la costumbre de, o se me viene, más que la costumbre tengo, se me viene a la mente la idea de ese magnífico local que tienen en la calle Real, con los techos tan altos, el grupo Indalofoto. Buenas tardes, don Luis. Bueno, como decíamos, el viernes era el día 8 de la tarde que se inauguraba esta magnífica exposición para todos los almerienses y aquellos que deseen visitarla, ¿no? Pues sí, el viernes a las 8 de la tarde se inauguraba la exposición y para nosotros, como siempre, poner aquí en el museo es un gusto, la verdad. Entiendo que lo primero que no lo he dicho antes, es que era su error el mío, que no he dicho el título de la exposición, la nuestra jarapilla. La primera pregunta que se estará haciendo los espectadores, ¿y qué es todo de la nuestra jarapilla? Pues bueno, esto surgió hace ya bastante tiempo, en el año 93, o sea, hace ya unos cuantitos años. Ya ha llovido. Sí, sí. Entonces, nosotros teníamos que motivar a la gente del grupo para que trabajase en fotografía, no se quedasen estancados en la fotografía, y se inventó esto, bueno, inventó, no se inventó nada, sino pusimos una especie de concurso. Se decidió. Sí, una especie de concurso que es mensualmente y que a final de año va puntuando todos los meses y a final de año hay un primero, un segundo y un tercero. Nombre de la jarapilla. Pues el nombre de la jarapilla surge porque con el nombre que teníamos de Grupo Indalofoto, que es muy almeriense, teníamos que buscar un nombre también almeriense, las jarapas de Nijas. Eso fue lo que dio el nombre de jarapilla. Bueno, centrándonos en lo que es precisamente la exposición, creo que son 21 fotografías que representan a 21 miembros de Indalofoto, con lo cual sacamos la conclusión de que cada uno de los miembros participa con una única fotografía, ¿no? Efectivamente, con una única fotografía y cada uno ha expuesto. Esto no ha sido una exposición, digamos, con un tema común para todos, sino el libre. A su libre albedrío. Exactamente. Estamos viendo ya, Luis, empezamos a ver imágenes y ya lo irán viendo a través de las imágenes los espectadores, que se alternan lo que son las fotografías o encuadros, en este caso, de blanco y negro, que se va alternando con el color, ¿no? Pues sí, como he dicho antes, al ser un tema libre, cada fotógrafo expone su tipo, digamos, de expresión fotográfica, tanto sea como en color o blanco y negro. Las dos son muy válidas. Hasta el día 7 de noviembre creo que está esta exposición aquí en esta sala, ¿no? Sí, exactamente, hasta el 7 de noviembre. Luis, tenemos aquí una persona a tu izquierda, me sabe mal en no saludarla como mínimo. Bueno, pues se llama Javier Pérez, es miembro del grupo también desde hace ya bastantes años. ¿Tiene exposición aquí, que es lo que me interesa a mí? Sí, sí, tiene exposición. Don Javier, es de los participantes en esta exposición. Javier. ¿En esta en concreto? En esta no, no. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, me imagino que muy orgulloso de pertenecer al grupo Indalofoto, ¿no? Muy orgulloso y agradeciendo siempre al museo que nos dé esta oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo y nuestras actividades del grupo Indalofoto. Este tipo de actividades como esta, la presentación de esta exposición, lo que hace de alguna forma daros la posibilidad de dar a conocer a la sociedad almeriense, como bien decía, vuestros trabajos, vuestras actividades, que me parece algo muy positivo, ¿no? Exactamente. No quedarnos nosotros en el grupo en sí, sino hacerlo partícipe a los demás almeriense, a todo el que visite la exposición y todo lo que vayamos haciendo. Una última pregunta, Juanma, vente que te voy a hacer una ultimatía ahora sin estar amable. ¿Es una impresión errónea mía el hecho de que pensé en su día que había un momento de etapa de capa caída de la fotografía y que ha vuelto a resurgir? ¿O fue una creencia errónea o...? Yo creo que no. La fotografía... ¿No ha caído nunca? No. Hubo una transición ahí del analógico a la digital que los que hacían analógico no se atrevían con el digital. El miedo a lo nuevo. Y, de hecho, los que han continuado con el analógico siguen o se han parado ahí o se han adaptado a lo digital y ya continúa. Luis, ¿qué quieres decir? O siguen haciendo analógico también. Yo creo que el parón... No hay que desterrar lo anterior con lo nuevo, ¿eh? Creo que es un error grave. Sí, sí, yo pienso también igual. Lo que te decía, yo creo que no fue un parón, sino ahora se utilizan otros medios más directos como Facebook, Instagram y todo eso, que la gente cuelga muchísimas fotos que antes no se veían o que se perdían, digamos, que no eran expuestas al público. Ahora hay otra forma de exponer, digamos. Bueno, antes de dar paso al amigo Juanma, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un crimen que te la haga. ¿Se están haciendo buenas fotografías con los teléfonos? Sí, por supuesto. Anda, pues no es tan mala la pregunta. Yo, a mí, no descarto ninguna buena fotografía hecha con teléfono. El otro día estuvimos en la inauguración de una exposición del CAF y la verdad había un autor con fotografía hecha con teléfono y para mí era una maravilla. Es que se están haciendo unos teléfonos. Juanma, vente para acá. Que si vengo aquí estoy en la obligación de preguntarte pasado, presente, sobre todo presente y futuro. Esto es lo de ahora. ¿Qué tenemos? Porque los medios de comunicación vivimos de lo que llamamos las primicias. ¿Qué podemos dar en primicia a los espectadores? Bueno, pues el miércoles, en este caso en el Museo de Arte de Doña Paquita, en nuestra primera sede. ¿El miércoles hablamos de pasado mañana? Efectivamente. Vamos a inaugurar una nueva microexposición que será con una selección muy pequeñita, como todas las micro que hacemos, en concreto 10 obras, de las últimas que Luis Cañada realizó en vida. Tanto bodegones como paisajes y con una presencia muy notable de los acrílicos. Una técnica que utilizó muchísimo a partir de los años 80 y que hemos tenido la suerte de que con la colección de Estudio 53, uno de los grandes amigos que tenemos en este mundo del arte almeriense y sobre todo, bueno, Estudio 53 casi no lo conoce, pero si decimos José Manuel Marín, casi todo el mundo sí lo conoce como coleccionista. Pues se encontró hace un tiempo una selección de obra inédita de Cañada, nos la puso a nuestra disposición y este miércoles, coincidiendo con el día 31, es decir, con la noche en negro, se abrirá al público y la vamos a tener. El día 8 de noviembre inauguramos nueva exposición aquí y, bueno, ir trabajando muchísimo para que de aquí a final de año prácticamente tengamos que vernos una semana así y otra también. Pues ya lo sabes, si Joaquín así lo estima oportuno, allí estaremos pasado mañana. Por supuesto que sí. Don Luis, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Joaquín, bueno, pues ponemos el punto final a esta conexión desde, como decíamos, esta sala Jesús de Perceval en el espacio 2 del Museo de Almería, pero desde aquí nos vamos para seguir llevando la actualidad desde el exterior a todos los almerienses en nuestro espacio abierto al atardecer de Interalmería Televisión. Lo estigamos oportuno como siempre. Claro que sí estaremos por allí, si es posible, cuando nos diga el amigo Juan Manuel que siempre nos atiende amablemente. Gracias también a los dos miembros del Club Indalofoto. El otro día el compañero Rafa Martos, en su portal, en noticiasdealmería.com, nos hablaba de un joven emprendedor, de los muchos que hay en esta provincia, con muy buenas ideas, que no nos cansaremos de decir del talento y la cara de hacer cositas que tiene el personal, con muy buenas ideas, como decimos. Es una empresa que tiene que ver con la cultura y con la solidaridad, a una de las dos, las dos cosas. Un joven monta, leo literal, una empresa para gestionar las donaciones de libros que reciben las ONG y ponerlos en manos del lector mediante un club. Ha venido a llamar a esta empresa Libreando. Aquí está en esta cajita, esto es un pack de los que se puede recibir en casa, si ustedes ahora les contaremos de qué forma hacerlo, voy a poner por aquí, Jorge, para que se pueda ver, ¿no? Incluso es la página web libreando.club. Emanuel Sánchez, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. Un joven de 19 años que está en segundo de carrera, está estudiando en Ingeniería Electrónica Industrial en la Universidad de Almería, hizo bachillerato en Estados Unidos, en la parte norte del país, casi frontera con Canadá. En Maine, me has dicho. Maine, sí, exactamente. Una experiencia, imagino, más que positiva, ¿no? Enriquecedor, sí. Muy diferente a España, muy diferente. ¿Esta inquietud empresarial, ese espíritu emprendedor, esto lo llevas tú dentro o te ha sorprendido a ti mismo? Yo nací así. ¿Tú naciste así? Sí, sí. Yo desde chico, era el típico chico que estaba viendo los cromos, que los coleccionaba y luego los vendía, o los... Hacía como un negocio de los cromos. Sí. Y siempre he estado desde muy chico involucrado en los negocios de una manera o de otra. Ahora ya que tengo más tiempo con la universidad, pues lo puedo ir gestionando a mayor nivel, pero desde siempre, vamos. Para hacer esto me da la impresión que, aparte de tener esa buena idea y ser, en fin, ese espíritu emprendedor al que nos estamos refiriendo, a que ser, me da la impresión, buen lector. Sí, eso también. Sí. Hay que combinar. Si tú montas un negocio, tienes que al fin y al cabo estar interesado mínimamente en ello. Entonces yo sí leo mucho, sobre todo libros de negocios, entonces pues junté la pasión por la lectura y hacer de ello hacer un negocio y también ayudar a causas sociales. Un negocio de negocio asociada a la tarea solidaria de algunas organizaciones no complementares que reciben donaciones de libros que luego los venden o los reparten. Tú quedas con ellas, estás trabajando actualmente en Almería con Cáritas y hay dos fundaciones con sede en Madrid, de la capital de España, donde también, en fin, fue tu ciudad de nacimiento, por cierto, aunque de venir a Almería aún siendo tan joven. Cáritas es la Fundación Melior y la Fundación Airea, ¿no? Con los que, por ahora, desde el pasado mes de agosto del año 17, que es cuando comenzó esta aventura empresarial, están trabajando. Sí, este tipo de fundaciones lo que hacen es, bueno, aparte de fomentar la lectura y la cultura, venden libros para financiar sus actividades sociales. Sí. Entonces, yo lo que, como colaboro con ellos, es comprándole volumen, comprándole libros, para que luego el dinero que yo les esté dando lo puedan gestionar en sus actividades sociales. Cada uno tiene actividades diferentes. Por ejemplo, Fundación Melior, que es con la que más colaboro activamente, se dedica a... en Madrid hay muchos colegios que no están subvencionados todavía. Entonces, si necesitan niños que estén en situaciones límites de que están sus padres en paro o lo que sea, les compran material escolar, se ocupan de poder... que tengan uniformes, que tengan... Cada una tiene sus actividades específicas, pero todo tiene que ver con fomentar la lectura y la cultura. Un edad que nació, tanto el... lo estaba contando antes, dice el nombre, lo de Libreando, me parece un nombre muy acertado. Bueno, en fin, salió así de pronto y ese mismo día, esa misma tarde, creaste la página web y ya funciona. Mira, ahí lo tenemos, la web que pueden visitar en casa más tranquilamente y informarse de qué va esto. Vamos a explicar, al margen de que estamos viendo la página, cómo funciona esto para la gente que está en casa, que por cierto, ya la vamos haciendo un llamamiento, Manu, si te parece, lo haces tú, yo en tu nombre, los dos... Seguramente que todos tenemos libros en casa, releídos, o en fin, que nos queremos de alguna forma deshacer de ellos. Esto suele ocurrir, este tipo de cosas. Bueno, pues a partir del momento, hagan caso a este joven que le manda a alguien a casa a recogerlos, no lo vayan a tirar al contenedor o él mismo personalmente pasa a recogerlos, ¿no? Sí, si alguien está interesado en colaborar con nosotros y tiene libros extra que quiera destinar estas causas, nosotros, si nos ponen en contacto a través de la web con nosotros, nos envían un correo, nos llaman a la oficina, pasamos a recogerlos sin problema. Cuénteme cómo funciona. Bueno, Librando. Librando es básicamente, es una suscripción mensual, una caja de suscripción mensual, esto no es nuevo, mucha gente lo hace, y la magia que tiene es que en esta cajita tú no sabes lo que hay dentro. Tú lo recibes cada mes, pero tú no sabes lo que hay. Tú cuando te registras, el primer paso es registrarte antes de hacer pago, antes de hacer nada, tienes que hacer un mini test diseñado para básicamente sacarte, generarte un perfil literario. Ahora mismo no utilizamos ningún sistema de Big Data, ni utilizamos, no lo automatizamos, respondes un mini test de 10 preguntas, y luego yo mismo, o alguno de mis compañeros, las leo y te elige los libros acorde a tus gustos. Entonces, intentamos también sorprender. Pues sí, pues está muy bien. Claro, si por ejemplo, usted me dice, me gusta mucho Stephen King, la novela de Misterio, y también libros de negocios, de inversión en bolsa, por ejemplo. Bueno, nosotros del stock que tenemos, libros que tengan que ver con eso. Pero siempre con ese punto de sorpresa, de cuando te llegue. Abres tu caja como esta, que aquí me has dicho tres libros. Este sería el pack más pequeño, ¿no? Sí, el pack personal. El personal, ¿no? Pues no sabes, abres en casa y te encuentras con algo que te pueda interesar, otro que no. En caso de que no interese, para el próximo pedido lo puedes, digamos, cambiar de alguna forma. Sí, si en caso de que, no hemos tenido en ningún momento ningún caso de que no le gusten los libros al cliente, sí que hemos tenido algún caso de que a lo mejor le llega un libro repetido. Es inevitable que al fin y al cabo, si los libros son sorpresa, pues a lo mejor ya tienes alguno en tu biblioteca. Si eso ocurre, las dos o tres veces que han ocurrido nos han enviado un mensaje y en el siguiente pack lo que hacemos es meterte un libro extra para compensar por el que ya tienes repetido. Vale. Y el que tienes repetido, pues te lo puedes quedar para regalarlo. ¿Qué curiosidad para hacerse perfil literario que se pregunta en el Seminitex, Manu? Pues hobbies, la edad, autores que ya te gusten. Por ejemplo, una de mis preguntas favoritas que dice mucho una persona es la última pregunta, define qué es para ti libertad o te gusta la piña en la pizza. Preguntamos cosas así, sí. ¿Preguntas esto? Sí, sí, son preguntas. De todos se les saca un poquillo. Bueno, esa suscripción mensual a la que haces referencia, ¿cuánto asciende? ¿Cuánto estamos hablando? Pues el pack de tres libros son 19 euros. 19 euros al mes, tres libros mensuales. Luego está el pack familiar, que son cinco libros, que son 29 euros. Luego está el pack club, que está destinado a grupos o a clubes de lectura, colegios y demás, que está en 79 euros al mes. Y son 25 libros. 25 libros. Estamos hablando que la mayoría, aunque estamos hablando de esto que tenemos en casa, ya quizámos de segunda mano, pero la mayoría con lo que trabajáis también son libros nuevos. Sí, son, no sabría decirte porcentaje, pero la mayoría nuevos. Y los que son usados están prácticamente nuevos. O sea, a lo mejor tienen alguna firma del anterior propietario o algo así, pero en excelente estado, básicamente. Buena idea esta, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, yo no sé. En fin, es algo... Funcionando más con estas dos fundaciones, como hemos dicho, Melior y Aida, en la capital de España, en Almería, con Cáritas recientemente, ¿no? Me decías hace poco tiempo, ¿no? ¿Balance desde agosto 2017 a la fecha en la que estamos? ¿Qué tal? De momento todos los meses para arriba. De momento, sí. Poco a poco, pues empecé en mi habitación. Llenaba la habitación de cajas. Yo con 18 años, mi madre diciendo, niño, ¿qué tal las cajas ya? Y, bueno, poco a poco ahora ya tenemos una oficina, hemos seguido moviéndolo allí, ya tenemos más inventario. Y Liberando es un proyecto, es una gran parte de lo que hacemos, pero también tenemos otras actividades. ¿Por ejemplo? Pues importaciones de China, ya no tan sociales, pero dentro de los negocios... ¿Importaciones? ¿Pero seguimos hablando de libros? No, no. No. Otro tipo de productos tecnológicos, básicamente. Y cosas así. Luego los distribuimos al por mayor aquí o al por menor al cliente final. Así empezó Amazon, fíjate por dónde va, hermano. Amazon empezó vendiendo libros en su... Sí, sí, claro, ya por eso te digo, fíjate, ¿no? ¿Quién sabe? Ojalá. El nombre es fantástico, ¿eh? Libreando.club.clav, si lo preguntábamos en inglés, pero la verdad es que muy bien, sobre todo para la persona que sea lectora, evidentemente. Estamos hablando de una subvención donde vas a recibir... Exacto, es para gente que lea mínimo tres libros al mes, o cinco libros al mes, hay gente que... Con ese plus de sorpresa, que cuando ves la caja no sabes lo que te puedes encontrar, ¿no? Y también hay gente que le gustan los libros físicos, no le gusta... Ahora con el auge de los libros electrónicos también, los libros físicos han perdido popularidad. Esto también recupera un poco el innovar en libros físicos. Bueno, hay mucha gente que le gusta... No sé yo qué decirte el papel, me da la impresión, eso de leer un libro en papel. A mí igual, sí, sí, sí. No, que... no. Yo le estoy ni con algún momento determinado, según donde estés, pero no. Me da la impresión que esto no... que va a seguir funcionando y va a seguir existiendo. Sí, no, el libro físico no. El libro, físicamente. Bueno, hablo de una oficina física, allá de donde física, de... ¿dónde estáis? En la calle Granada, en la librería centro. ¿Sí? Sí, en la calle Granada, 49. Ahí estamos. Bueno, ponemos esto de las donaciones, y la gente que está en casa que nos está escuchando, lo que tengan que no... en fin, lo quieran donar, o ya sea usado, nuevo, en fin, siempre hay libros por ahí que uno quiere deshacerse, porque o hay demasiados, como le pasaba a él en su habitación, en su madre, quita las cajas de ahí, pues, en fin, no se deshagan de ellos de una forma así como tirarlos, no tiren libros a la basura, por favor. No, eso nunca. Ni mucho menos, ¿no? La forma de poder darle... Se puede reutilizar y financiar para... A través de Libreando.club. ¿Alguna cosita que añadís, Manu? Pues nada más eso. Si la gente quiera colaborar, está bienvenida a echar un ojo a nuestra página web. Tienen que teclear las sub-dobles... Libreando.club. Libreando.club, aquí lo tienen. Este carcelito, lo de la caja, que es de tres formatos. Este que sería de tres, hemos dicho de nueve y de... Tres, cinco y veinticinco. Tres, cinco y veinticinco, efectivamente. Ya para club de lectura o para una pequeña biblioteca y demás. Me lo apunta por la idea. Muchas gracias. Esto me da la impresión que va a llegar un tanto lejos. Muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a presentarme. Lo de las otras actividades paralelas, lo de importación, no sé si esto ya lo tienes, ya estáis funcionando o todavía está... A menor escala, a menor escala, sí. Bueno, ya me cuentas otro día esto cómo va, ¿vale? Por supuesto. Gracias por la visita, me. Que vaya bien. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. Juan, la otra exposición a la que hacíamos referencia, esta se inauguraba el sábado por la tarde, en el centro andaluz de la fotografía. Hicimos referencia a ella, estuvo en este plató la fotógrafa y comisaria de la misma Elena Pedrosa. Es una exposición coral, colectiva, de 15 fotógrafos que muestran, desde su punto de vista, diferentes aspectos de la ciudad de Almería. Vamos al CAF. De nuevo contigo. Adelante. Sí, Joaquín, que nadie piense, cuando diga el título de la exposición, el amigo Juan Domínguez se nos ha vuelto muy fino, porque el título de la exposición es Almerías. Almerías, terminado en ese fotoensayo, precisamente, de la sociedad almeriense. Se inauguraba el pasado sábado a las 8 de la tarde. Me han comentado que no cabía, era la palabra textual, no cabía un alma en la inauguración de la exposición. Y es todo un lujo hoy el poder saludar, precisamente, a la comisaria de la exposición, buena amiga del programa, Elena Pedrosa. Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lujazo creo que para el museo, el CAF, en este caso, el albergar una exposición de estas características, ¿no? Bueno, y un placer y un honor haber trabajado en ella con todos estos fotógrafos extraordinarios. Bueno, pues vamos a empezar a ver imágenes, precisamente, que es lo que realmente interesa a los espectadores de esta exposición. Y, mientras tanto, les vamos contando un poquito. Me comentabas, antes de que nos diese paso el compañero Joaquín, que son 18 los actores que intervienen, aunque son 15 las obras, porque alguna obra está hecha por dos personas distintas. Sí, bueno, son 17 en total. Son 15 fotoensayos, lo que hemos querido sustitular como fotoensayos sobre la sociedad almeriense, porque verán, a lo mejor, que son muchas imágenes, porque son imágenes que tienen narración unas con otras y hacen pensar. Entonces, han sido 15 trabajos que han realizado 17 fotógrafos, ya te digo, porque hay algunos que se han hecho en pareja. Las imágenes que estamos viendo, que está mostrando el compañero, por ejemplo, son de Chema López, antiguo alumno de la Escuela de Arte. Te comentaba antes, Juan, que uno de los aspectos interesantes de esta exposición, aparte de que la mayoría de fotógrafos son almerienses y de que la exposición va precisamente sobre esas distintas almerías, es que hay una mezcla interesante de estilos, de dimensiones de obra, de distintos fotógrafos, algunos con una carrera más consagrada y otros, pues, como Chema, que llevan un poco tiempo empezando y, aun así, tienen buen trabajo fotográfico. A continuación vemos también el trabajo de Carlos de Paz, la imagen que hemos visto en el cartel y que continúa también en esta sala de Estela García, de su trabajo medianera. En esta sala tenemos también las imágenes de Rodrigo Valero, realizadas en… Que las veremos ahora, a continuación. Las veremos a continuación, realizadas en el barrio de Los Almendros. Tanto Chema como Carlos de Paz, como Rodrigo Valero, hablan de la chanca y Rodrigo también de Los Almendros, como barrios populares, este nivel como más antropológico, que es un poco lo que yo, como comisaria, quería mostrar en esta sala, el dentro y el fuera, ¿no? Esas personas que están en sus casas o que están fuera, en sus calles, reivindicando ese espacio público y viviendo con otra manera de vida, diferente a lo que a lo mejor estamos acostumbrados de Puerta Pulchera para arriba o de la Rambla para arriba, ¿no? Es interesante ver esa sociedad, cómo se mueve, cómo viven y dignificarla y hablar de que esto también es Almería y que tenemos que aprender mucho de nuestros vecinos. Elena, ¿podríamos definir la exposición como una exposición colectiva en la cual vemos distintas posiciones o formas de ver los ámbitos de la sociedad almeriense? Ahí está, sí. Realmente cada fotógrafo tiene una visión particular. La idea que a mí me transmitió Rafael Doctor y que luego yo, como comisaria, he continuado en el discurso narrativo, era ver esos aspectos de la sociedad almeriense, a lo mejor que están un poco más ocultos y que es importante sacar ahí y darle protagonismo. Y, bueno, en esta sala, por ejemplo, esa parte más de dentro, ¿no?, ahora mismo estamos viendo imágenes de Carlos de Paz, ya digo, de distintos retratos de personajes con nombre y apellido, de las chancas con los que él ha estado hablando y conviviendo. Es también esa parte de fuera. Ahora veremos a continuación, también nos mostrará el compañero, ya os digo, el trabajo de Estela García sobre las medianeras, esas pequeñas ventanitas que hay en algunos edificios que la gente tiene que hacer para respirar y poder tener la autonomía de sus propias vidas y sus propios espacios. Y luego también el trabajo rastros de crisis de Raquel Rodríguez y María Isabel Muñoz, que habla precisamente de esa crisis que estamos viviendo en nuestra ciudad o hemos estado viviendo y que ellas han vivido también como personas y como vecinas de los barrios y han trasladado a un concepto a través de las grietas, de las cicatrices y de los muros que representan ese malestar suyo propio. Elena, antes de que se me olvide, no me gustaría olvidar lo más importante de la exposición, que es que la exposición está repartida en las dos plantas, es de tal envergadura y de tal magnitud. Jesús, por aquí, Jesús, si eres tan amable que vamos a ver esta y ya cerramos por aquí, si eres tan amable. Elena, te decía que sepan los espectadores que tenemos dos plantas, esta y la planta de arriba, porque me parece que en la planta de arriba hay representados ocho artistas, ¿no? En total, diez, sí. O diez, perdón. Diez proyectos. Sí, esta exposición ocupa las dos plantas del Centro Andaluz de la Fotografía y arriba tenemos otra serie de fotoensayos realizados con una visión, por un lado, como más personal, viviendo a modo de diario esas ciudades y esos barrios y moviéndose con distintas comunidades. Está el trabajo, por ejemplo, de Oliver Meiringer, que precisamente se titula como las coordenadas de un dimensio del Titanic y presenta una visión personal sobre la crisis a través de las calles y de la muestra también de cómo esos vecinos han vivido la crisis. Luego está el trabajo de Ana Cayuela, que a través de su reflexión y de su trabajo documental con una comunidad en concreto, reflexiona acerca de la viudez y de la mujer, también comparándola con parte de su familia y de su vida. El trabajo de Antonio Jesús García con los mercadillos del Puche y de Adra y el trabajo de Lucas Gómez, que vive en Sevilla. Lucas es almeriense, su familia es de aquí, pero él trabaja en Sevilla. Cada vez que vuelve, esos regresos que, como se llama su trabajo, muestran distintos barrios, distintos lugares de Almería, de los que él habla de esa identidad y de esa parte, a modo muy interesante, con unas panorámicas, con fotomontajes. Luego, el trabajo de Dori Hernández y Eduardo Maldonado, el trabajo de también mi compañero Antonio Jesús García y de Marina del Mar, es un poco ese dentro, esa gente que está viviendo lo que serían las fiestas, quizás de espaldas a los problemas. Y en un lateral de la sala también. Vamos a ver, perdona que te interrumpa, Jesús, lo de las ventanitas que nos contaba y ya nos venimos para acá para cerrar con el amigo Rodrigo. Decías. Decía que ahora mismo estamos viendo medianerías, que es de Estela García, el trabajo del que hablaba antes, y arriba estábamos comentando que una parte del ala de la sala está ocupada por una reflexión sobre el poniente almeriense y la vida bajo plástico. Laura Brinkman, que ella es de Málaga y viene aquí a mostrar su trabajo, pero reside fuera, habla de un trabajo que se llama de segunda, de toda esa verdura que tiran las cooperativas porque no cumple el control de calidad, por ejemplo. Luego Gabriel Martínez López habla de su vida de currela mezclada con toda esa gente que en el poniente también va a trabajar o trabaja en la zona. Pablo Vara habla de los desplazamientos de la gente que vive en Chabolas, en distintos asentamientos. Y también está el trabajo de Mariquina Ramos, que habla de precisamente esos inmigrantes que trabajan en esa zona y que tienen que buscarse otros trabajos para poder subsistir. Entonces, toda esa vida de fuera y la de dentro, a través de la gente que está un poco de fiesta, pero también un poco queriendo vivir y disfrutar de la vida, quizás de espalda de los problemas, o saciándose o pasando un poco mejor para no pensar en ellos. Bueno, vamos ya con el final, precisamente con fotos que son espectaculares, de gran tamaño. Aquí a la derecha Rodrigo Valero y a la izquierda tenemos el trabajo de Raquel Rodríguez y María Isabel Muñón. Las fotografías de Rodrigo Valero, como hemos dicho, son fotografías que destacan por el blanco y negro y el formato. Y por el tamaño. Sí, y son fotografías del barrio de los Almendros y las Chancas, para dignificar a la gente con la que él va trabajando allí. La sala que ha mostrado ante el compañero, la sala pequeña, la sala Jorge Rueda, va a estar un poquito menos de tiempo. Así que, si tienen interés, deberían pasarse antes del 9 de diciembre. Es el trabajo que han hecho los alumnos y profesores de la Escuela de Arte, a través del proyecto Fotoacción, en los años 2015 y 2017, investigando el proceso de gentrificación del casco histórico de Almería. Bajo mi dirección y también participan algunas imágenes mías. Elena, ya para terminar, porque nos vamos muy cortitos de tiempo, Jesús, si puede ya terminamos con esta parte de aquí. Me hablabas de tiempo, la exposición me parece magnífica, extraordinaria. Aparte de la salita esa, lo que es el cómputo general de la exposición, creo que hasta el día 9 de diciembre, ¿no? Hasta el 13. Hasta el 13. El 13 de diciembre, en principio, puede que se amplíe un poco más de tiempo, pero en principio hasta el 13 de diciembre. Vamos, que no se queje nadie porque nos diga, es que ha estado poco tiempo y no me ha dado tiempo a ir a verla. Otra cosa que se me ha olvidado comentarte de la sala de arriba es que hemos introducido el proyecto de cierta fanzine. De cierta fanzine también está presente en esta exposición. Nagorea Drados, que es diseñadora, Estela García, que hemos visto antes sus imágenes, y Juan Prohibido, que es diseñador textil, creando dos revistas a objetos. Una, Almería Plastificada, y otra, Medianerías, que tienen mucho que ver con el tema de la exposición y por eso se incluyen también. Arriba están la obra de Chalviñón y de Carlos de Paz, que estaban dentro de esa revista, y una muestra de los distintos números de la revista. Elena, no sabes cómo te agradecemos el que nos lo haya explicado también todo lo concerniente precisamente a esta exposición. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Joaquín, todo un lujazo. Elena Pedrosa, la comisaria de esta exposición que lleva por título Almerías, fotoensayos sobre la sociedad almeriense, se inauguraba el pasado sábado a las 8 de la tarde, y estará nada más y nada menos que hasta el próximo día 13 del mes de diciembre. Gracias por atendernos, Elena. Saludos. Una pausa y enseguida de vuelta. Más cositas que contarles. Hasta ahora. ¡Gracias!